Amores, buenos días. Espero que te encuentres súper bien. El día de hoy, esta semana pasada no me sentí muy bien de salud porque ustedes saben que cuando estoy con esos síntomas menstruales y premenstruales, eso es horrible. Así que sí, estamos retomando nuevamente nuestra semana. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, mujer que me ves, mujer que me escuchas, pero a mí me da bien, bien, bien malo, bien horrible. Y me da mucho, y me da horrible, horrible. Esto, estoy haciendo ayuno intermitente porque estuve esos días comiendo mal, es la realidad, no lo voy a decir como que ay sí, he seguido súper bien porque la realidad es que no. Comí como tres días mal. Mal me refiero que no tomé mucho líquido, mal me refiero que comí fuera de horarios porque sencillamente soy un ser humano porque me sentía mal y porque sí, porque pues, ¿qué les puedo decir? Pero estoy haciendo ayuno intermitente y estoy, ya me tomé mi té porque mis intestinos, mi sistema digestivo está afectado. Entonces necesito mi té y me lo tomé. Estoy recogiendo regueros, amor. Estoy haciendo un arroz blanco, los nenes están estudiando, ayer se está bañando, Pulito se fue tarde hoy. Y nada, recogiendo aquí un poquito, ya el domingo fuimos para la iglesia. Déjenme soltar esto que tengo aquí cosas que es para botar, pero les quiero enseñar esto. Miren esto que les quiero enseñar. Nos regalaron esto a la iglesia, el nombre de Pulito. O sea, este es el apodo, pero no pasó nada. Se aprecia. Que se hayan tomado, pues ustedes saben, aprecia el detalle, aunque obviamente pues Pulito es el apodo y Zuli es el apodo, pero le agradecemos como quiera el detalle. Nos regalaron esto en una conferencia matrimonial que hubo en nuestra iglesia, renovación de votos y todo. Si logro acordarme, les voy a dejar fotos en pantalla. Y nos regalaron esto. Y a Pulito les regalaron una libretita bien chévere con un bolígrafo, no recuerdo qué más. Nos dieron certificados porque estuvimos participando en un discipulado que les habíamos comentado. Realmente estuvo bien chévere. Y sí, el domingo, eso fue el domingo, lo disfrutamos muy, muy, muy bien. Ese día también llevaron picaderas. Yo llevé albóndigas, quisadas, pero con una salsita que yo hago especial que queda espectacular. No porque la haga yo, pero de verdad que quedó espectacular. Y una ensalada de coditos con todos los power. Y de verdad que todos estaban bien contentos y nada, siempre es bueno compartir. Ustedes saben que a mí me encanta cocinar. Así que mi manera de decirle a la gente, hola, te quiero, es con comida. Así que estaba mirando esto que tengo que limpiar. He estado como que estas semanas con las hormonas bien revueltas. Bien revueltas. Cuando te digo bien revueltas, es bien revueltas. No me he sentido bien. Tengo la cara, yo estoy tomando agua. Sí estuve esos tres días no tomando un galón de agua, pero he estado tomando agua. Y me he sentido con la piel súper reseca. Así que estoy como que dándole intensificando mi limpieza diaria. Ya mismo voy a cambiar de ropa. Voy a dar un baño. No me he bañado desde que me levanté. Estoy bregando para aquí y para allá. Estoy haciendo el almuerzo. Ya tengo la carne desfrizada. Quiero adelantar eso para salir de la cocina ya. Y seguiré a lo próximo. Así que es nada. Esto miren. Este printer lo voy a mover de lugar. Yo quiero otro printer. Pero este no lo pienso botar. Pero para nada, amores. ¿Usted sabe por qué? Porque este printer me lo regaló mi mamá cuando yo comencé a hacer homeschool. Mi mamá ha comprado cuatro o cinco. Una cosa así de ridícula. Y todavía el mío está bibiticoleando. También estoy lavando ropa. Voy a lavar las camisas del grupo de apoyo que las tenía en el baúl del carro. No las había lavado. Les voy a dar un enjuague para que se sequen. Les voy a dar un buen enjuague. Y voy a seguir a lo próximo. Les quiero enseñar unos tacos que me compré. Pero se los voy a enseñar ahorita. Que son estos. Esto fue un especial que aproveché en una tienda. Y no pude aguantarme. Porque realmente lo que pasa fue. Amores, yo estaba literalmente descalza. Tenía sandalias y eso. Pero no tenía taquitos. Como que algo más vestible. Y tenía muchos trajes. Pero no tenía zapatos como que bonitos, decentes. Y fui. Ya esos chistes yo se los hice por Instagram. Por eso siempre les digo que me tienen que seguir allá. Porque allá hablo cositas un poquito más personales. Y cositas pues que no les cuento por acá, obviamente. Y Yadielis está estudiando. Joseph está en su cuarto también haciendo tareas. Yo estaba barriendo. Y ustedes saben. Las cosas que uno hace diariamente. Miren, saqué estas meriendas. Para darle a los nenes. Esto se lo voy a dar ya mismo. Lo voy a poner esto en el freezer para que se vayan friando. Ya el arroz está casi. O sea, el caldero ya está casi para echar el arroz. Y voy a sacar unas chuletas deshuesadas. Que ayer saqué para que se desfrizaran. Las voy a hacer con el adobito este que yo les he enseñado muchas veces. Que me... Se parece mucho al badia. Este sazonador total. Me gusta mucho porque no es salado. Para nada, para nada. De hecho, en ocasiones tengo que echarle un poquito más de sal de los osos que es. Y voy a usar... Cebolla en polvo. Y hago un polvo para adobarlo. Me gusta mucho, mucho esta. Y de esto. Esto tienes que echarle poquito porque si no es demasiado el sabor. Bueno, pero antes de eso voy a limpiar aquí. Porque tengo que limpiar aquí. Estos potes para volverlos a poner aquí donde van. Porque tengo cosas fuera de lugar. Y no les comenté, pero abuelito ya me va a poner lo de las losetas aquí. Esto se va a pintar, lo que hay que pintar. Me va a cambiar, me parece que los topes. Entonces, sí, ya por fin, después de mil años, voy a tener cocina. Quiero sacar esto de aquí. Me va a poner la barra. Ustedes van a ver, va a ser un cambio diferente, sencillo. Porque no es la cocina de mis sueños. Se lo he dicho muchas veces. Esta cocina que él me va a hacer no es la cocina de mis sueños. Es un pequeño update que le vamos a dar. Porque próximamente tenemos planificado sacar esta L de aquí. Bueno, es lo que hemos dialogado, pero no es como que algo súper seguro. Voy a echarle la luz al calderón. Estoy arriba, abajo. Hoy no he cogido el teléfono para nada. Hoy no he hablado. Llevo varios días que no aparezco en Instagram. Porque honestamente he estado bastante, bastante ocupada. Es centrada en lo que son las clases de los nenes. Centrada en todo eso. Y honestamente, pues, hay prioridades. Y hay ocasiones en las que uno como madre no me diga que a usted no le ha pasado. Porque yo sé que me estaría mintiendo. A veces uno como madre, mucha tecnología, mucha tecnología. O sea, no ellos, yo. De que me envuelvo mucho contestando mensajes. Me envuelvo mucho hablando con fulano. Esto, y cuando venimos a ver el tiempo que perdiste. Yo no sé usted, pero a mí me gusta que cuando termine un día yo poder decir. Wow, hoy sí fue un día productivo. Hoy no salí, hoy no hice ninguna diligencia en la calle. Pero fue un día productivo. Pude hacer esto. Pude hacer aquello. Estas cosas que planifique para la escuelita, las pudimos hacer. Esto, quizás no pudimos hacer esto. Yo quería lavar tres tándares de ropa, pero lavé dos, no importa. La otra la dejo para después. Usted me entiende lo que le digo. Como que ese sentido de, wow. Un orgullo que uno siente. Y eso es lo que me pasa a mí. Pero nada, voy a seguir aquí. Tan sencillo. Y saben que no le voy a echar lo que les dije que le iba a echar de sal. No le voy a echar nada, 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 nada de sal. Las voy a hervir. O sea, las voy a poner aquí en agua. Y lo que voy a hacer es que con su propia grasita. Que no suelta mucho. ¿Qué haces aquí? Y no le voy a echar esta vez sofrito. Aunque siempre digo eso y termino echándoselo, pero no, no creo. Esto, lo adobé con estas cositas tan sencillas. Y les prometo que el sabor que coge esto es exquisito. Esto está en menos nada. Le pueden echar alguna salsita. O sencillamente lo pueden dejar así. Yo en ocasiones le he hecho del dressing este ranch. Que es el blanco, me parece que es. Y queda espectacular. Pero se lo he hecho ya cuando están... Ya que apago, se lo he hecho y queda riquísimo. Pero hoy las voy a dejar así. El arroz blanco está ya por hacerse. Y por acá tengo dos cadaritas de pollo para mi almuerzo o cena. No estoy segura todavía. Y no sé si voy a hacer habichuelas. Pensaba hacer unas habichuelitas negras que a los negros les encantan. Majaditas, bien estilo mexicano. Creo que eso es lo que voy a hacer. No estoy segura. Hace tiempo que no las hago. Y esto está bien rápido. Aquí le saco la comida a abuelito. Y vamos a ver. Miren, aquí tengo cilantro. Con un poquito de aceite y cebollita. Y aquí tengo habichuelas negras. A veces yo las enjuago, a veces no. Esto es que lo saqué para hacerme un revoltillito. Que no he desayunado. Y esto lo he hecho aquí. Cuando se sofría. Así que ahí está. Obviamente le voy a echar ajo. Que ustedes saben que me encanta. Y le voy a echar sofrito. Que he estado usando este. Que compré en el supermercado. Mi abuelita me dio. Tengo en el freezer. Y voy a echarle de este ajo. También. Muchos regueros. Pero comida. Good, good. Ya mismo. Y Dios va a confesar a cambiar las cosas. Habrá un hijo de Dios aquí. Con una fe genuina. Con una fe fina. Desayunito. Pasado varias horas. Ya me bañé. Ya estamos terminando. Bueno, ya terminamos las clases. Lo que estoy haciendo es repasando con ellos. Regaron la sala otra vez. La volvieron a recoger. Volvimos a... Respirar. Te vamos a un pequeño receso. Les di merienda. Ya la comida está. Solamente me falta hacer una ensalada. Yo voy a cenar un caldito de pollo. Bien light. Super light. Y... Pero no va a ser ahora. Porque desayuné ya. Y no tengo hambre. Así que... Nada. Estuve recogiendo eso. Oh, se me olvidó. Enseñarle los zapatos. Se los enseño ahora. Voy a terminar con... Sí, borraron. Voy a terminar con Yadiel. Unas palabras de dictado. Que estamos practicando. Y seguimos a lo próximo. Hoy... Hemos hecho bastantito. Así que... Nada. Vamos a eso. ¿Qué número nos quedamos? 13. O copiáralo tú mismo de aquí. Galletas. Gatos. Gordos. Bolívar. Cusanos. ¿Esa? Esas 4. 20. Todo como... Todo como aquí. Yo usé Villadiel y ven aquí. Yo usé. Ok, pues vas a practicarla dos o tres veces al lado. Mirando todo bien. En otro lado porque necesitas ya un cepa ahí. Nooo. Nooo. No sé qué lápiz tú vas a hablar. Estoy esperando para ustedes. Sí. Vamos a ver. Ya. ¿Ya botaron el lápiz? Ya tengo el mío. Esos lápices de colores no estaban ahí. Ya, ya. No me pones allá adentro. ¿Qué? Dentro de ahí. Los olápices de colores ahí encima. Dentro de ahí. No me pones. No. Estoy esperando todavía Bueno, está sonando Pero no sé yo que lo hago La última vez que busqué, sonaba así Y no empezó a sacar punta Sigo esperando por ustedes Está bueno Muy bueno Sí Cómetelo todo Cuando lo termines lo pones ahí encima de mi escritorio Sí No parece Pero es bien grande Bueno, bastante grande Ese es el envase del video anterior Creo que les enseñé lo del iced tea Pues leche, colágeno de Herbalife Obviamente Colágeno, leche, fibra No, no leche, fibra Leche chía Me encanta la chía Un montón de agua Un poquito de vitamin water Pero fue un poquitito Decirles así Bien poquitito De vitamin water De kiwi strawberry Y que más leche Ah, del colágeno Ya se lo dije Ahí no recuerdo No me acuerdo Creo que fue sábila Colágeno Sábila, colágeno La sábila fue de mango Leche de ese juguito Leche Quinoa Sabe bien rico Es lo único que les puedo decir Acabo de terminar De dar todo ya Lo que tenía pensado Para el día de hoy Tengo una ropa aquí De Yadielis Me voy a sentar en esta sillita Que me siento cada rato Y Me voy a sacar estas Cosas que hay Ay, caramba Son mías Y estoy cansada Estoy Yo no estoy cansada Yo estoy Drenada Que es distinto Drenada Oigan la La guagua de mantecado Oigan, oigan No es paico De verdad Ay, porque me veo así Si no tiene la carita No es paico Oigan Las que son de Puerto Rico Estoy segura que extrañan eso Paico Paico Nada, los voy a Ay Por poco Por poco me caigo Miren Por poco me caigo Aquí Chicas Déjenme sentarme aquí Acabo de darme cuenta Que Está manchada La El sol ¿Saben por qué? Porque la estoy dejando abierta aquí La voy a empezar a cerrar Hoy no he cogido vitamina D Solo hace y media Estos días hoy No me dio Ni modo La voy a dejar Porque voy a llamar a A mí No es paico De verdad Voy a llamar a mi abuelita Que me llamó Y se me olvidó Mi airpod No sirve Para llamar Bueno ese Así que voy a llamarla Ahorita vamos para el culto Que es cerca de aquí Es en casa de una Señora Que a dormir es que van Acabamos de llegar de la iglesia Bueno No estábamos en la iglesia Salimos de la iglesia Que fue un culto que dieron aquí En casa de una En casa de un vecino Que va también a nuestra iglesia Me estoy poniendo un pantalón corto Y de ahí nos fuimos para la iglesia A llevar los instrumentos Porque mi esposo O sea Me he cambiado Pero me puse Pantalón corto Cómodo Para el dulce Seguir a lo demás Y no les estoy dando break A estos Miren Son Las 10 y 44 Los mandé a dormir temprano Porque O sea Es 10 y 44 No es temprano Pero se estaban acostando más tarde ¿Qué pasa? Que entonces Ellos son de los que Porque mis hijos Antes de acostarse Por rutina Ya Le gusta leer la Biblia Le gusta leer sus libros Tienen libros bíblicos Y es algo que hacen Totalmente Espontáneo No porque sean mis hijos Pero aman mucho a Dios Y eso está súper bien Y Me encanta que lo hagan Espontáneo Yo siempre les compro Les tengo libros De hecho aquí no Los tienen en sus cuartos Les iba a enseñar uno que había ahí Pero no Los saco de ahí Entonces pues Les doy 10 15 minutos Para que lean un poquito Y A descansar Porque Realmente Pues no No, no, no Miren esto Yo les digo una cosa Ellos no es que se porten mal Pero es como De un momento en el que uno necesita Descansar la mente No escuchar nada Estar en silencio Poder hacer Por lo menos Una hora Dos horas Algo Enfocada Sin que nadie te esté molestando Sin escuchar absolutamente nada Ustedes que son madres Me van a entender Esto Y pues sí Y en esas están Van a leer eso Les vamos a orar Y a descansar Porque ya Ya, ya, ya Yo necesito ya Tengo el cerebro ya fundido Nada mis amores Son las 10 y 45 De hoy Martes Los quiero mucho Gracias por estar aquí Les mando un fuerte Abrazo Y nos estaremos viendo En un próximo video Dios te bendiga Bye 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 bye